Y sin duda alguna yo creo que el gran ganador de este proceso definitivamente eres tú, que no tienes ni siquiera posibilidad de ganar, pero te colaste en la lista y vas a tener premio de consolación, así que mi admiración, mi respeto, porque lo lograste. Así que creo que yo personalmente no lo celebro y creo que los mexicanos tampoco, porque van a tener que pagar tu salario otra vez otros tres o seis años, depende si tu premio de consolación va a ser diputado de sus senadores. Entonces, pues va a volver a pagar los mexicanos con sus impuestos, nuevamente tu salario, porque te subiste a la contienda. Qué lamentable, pero pues ya tienes tu premio de consolación y el gran ganador definitivamente eres tú. Te escucho hablar de unidad. Si alguien ha polarizado el debate y ha polarizado a los mexicanos, definitivamente has sido tú con tus discursos, que de una manera han sido interminables, muchas veces ociosos a lo largo de todos estos años y que sin duda te pagan por eso. Muchas veces te he escuchado decir algo que seguramente te van a decir a ti en cuanto termine este proceso y que no me voy a permitir decirlo concretamente, pero seguramente tú vas a saber bien que se habla algo así como de tenga, tenga, tenga para que aprendas. Y te van a decir a ti, Noroña, como tú terminas tus discursos en la cámara con esas vulgaridades. Y sí, sí, hay que decirlo con todas sus letras. Eres el gran ganador de esta contienda, porque definitivamente ni opciones tienes, vas a tener crecimiento y vas a tener definitivamente otros tres o seis años de vivir de parásito de los mexicanos. Y hay que decirlo con todas sus letras, Noroña. Lo que sí voy a decirte que voy a extrañar es esos discursos. Por ejemplo, voy a recordar una anécdota aquí que fue muy divertida en la 64. Aquel presupuesto en donde una de tus secretarias entró con un letrero enorme en donde decir Noroña paga tus pensiones. Yo creo que ya pagas tus pensiones alimenticias, porque si no, pues no podrías ser precandidato. Así que, Noroña, quiero felicitarte por cumplir con tus obligaciones, entre ellas ya pagar las pensiones alimenticias.